Martín Lutero. Descubriendo la Palabra. Algunos eventos son de tal importancia que los consideramos momentos decisivos de la historia. La vida de Martín Lutero tuvo tanta repercusión que podemos afirmar que marcó un antes y un después. A veces, las cosas importantes vienen en paquetes pequeños. De igual manera, eventos de gran alcance tienen un origen humilde. El 10 de noviembre de 1483, en el pequeño poblado de Eisleben, Sajonia, Alemania, nace Martín Lutero, aquí, en esta casa. Al igual que los apóstoles, Lutero no venía de la adinerada clase alta, sino de la clase pobre. Aquí, en su casa, podemos comprobar sus orígenes humildes. Sus padres eran pobres, pero honrados y laboriosos. Nunca se imaginaron que su hijo llegaría a ser un personaje emblemático en la historia del mundo. Su padre era minero, trabajaba largas horas para asegurar una educación a Lutero. Deseaba que llegara a ser abogado. A pesar del trabajo duro de su padre, la familia era tan pobre que muchas veces Lutero tenía que cantar de puerta en puerta camino a la escuela a cambio de comida. Eisleben no es solo el pueblo donde Lutero nació. sino también donde fue bautizado. Aquí, en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Es también el pueblo donde predicó su último sermón, en la iglesia de San Andrés y donde vivió sus últimos días. Martín Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt, en este edificio detrás de mí, donde se entrega compasión al estudio. Un día, estando en la biblioteca de la universidad, encuentra una copia de la Biblia latina. Nunca antes había visto una Biblia e incluso ignoraba su existencia. Había escuchado porciones leídas en el servicio, pero jamás la Biblia completa. Ahora, por primera vez en su vida, la contemplaba en su totalidad. Lutero se gradúa en el año 1502. Tres años más tarde, en el año 1505, se hace fraile en este monasterio agustino. Esto decepciona a su padre y tensa la relación entre ambos. Tienen que pasar dos años antes de que padre e hijo se reconcilien. El deseo sincero de librarse del pecado y hallar la paz con Dios indujo a Lutero a buscar la vida monástica. Estando aquí en el monasterio, pasa mucho tiempo leyendo y estudiando la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada a la pared del convento y era allí donde pasaba la mayor parte del tiempo. Lutero fue un monje de lo más piadoso. Si fuera posible salvarse por las obras, lo habría conseguido con toda seguridad. Lutero habría sido capaz de matarse a sí mismo por medio del ayuno, la penitencia y la abstinencia si no hubiera llegado a conocer el Evangelio. Dios le dio un amigo, Staupitz, quien fue una gran ayuda para él. Era profesor de religión en la Universidad de Wittenberg y el vicario general de la orden monástica a la cual pertenecía Lutero. La historia es larga, pero lo más destacado de su relación es que Staupitz pronto se dio cuenta de que Lutero, aunque deseaba servir a Dios con todo su corazón, no estaba viviendo una vida centrada en el Evangelio. Dios usó a este amigo fiel para ponerlo en el rumbo correcto y hacerle comprender adecuadamente el Evangelio. De esta parte de la vida de Lutero aprendemos la importancia que puede tener un mentor espiritual. Si eres un creyente veterano, conviértete en el mentor espiritual de alguien. Utiliza una parte de tu tiempo para ayudar a otra persona. No sabes el impacto que ese trabajo puede llegar a tener. Jesús fue el mentor de doce discípulos y ellos cambiaron el mundo. Hagamos lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!